¡Hola a todos! Es Gabriel Andrés y bienvenidos a más Let's Play Super Mario 64. En el episodio anterior hemos acabado con Big Bus Hound completando así con sus 8 monedas rocas y sus 100 monedas clásicas, que como pueden ver, Cuckoo Mountain tenía 150 y Big Bus Hound tiene 151. También en el episodio anterior hemos entrado al mundo 6, Heise Me Escape, haciendo ya 5 estrellas. En este episodio vamos a hacer las dos últimas de este mundo, que nunca me ha gustado este mundo, es uno de los peores mundos. Y vamos a hacer la estrella número 2, que es Elevate for 8 Red Coins. Vale, empezamos con la tortura. Dios, del episodio anterior quedé tan estresado que quedé sin palabras con este mundo. Pfff, eso sí que fue muy estúpido. Ya. Ahora vamos a ir por las monedas que están en este sector de ahí. Ya. Vale, eso sí es muy profesional. Un murciélago colgando. Perdí una moneda, me parece. No, tenía 11. Sí, no perdí una moneda. Perfecto. Vamos a ir por aquí. Ay. ¿Dónde se fue el murciélago? Polía, eso estaba natural. Ay, ay, ay. Sube. Dios, del episodio anterior ya tuve un problema con este pendejo en esta parte. No. ¡Aaah! Ya empezamos con los files. Y encima lo grabé. Tú no vas, tú no vas para ninguna parte. ¿Dónde se metió? Ah, regresó a su estado natural. Dios, ya este murciélago ya me está colmando la paciencia, de verdad. Asómate, asómate. Sube, hombre. Claro, ahora se da la vuelta, ¿no? Au. Pero. No es sin nada. Dios, ¿tanto para eso? Dios. Sí, definitivamente este es el mundo que más me está causando más problemas. Es el que más odio de todo el juego. Aunque sea... ¡Aaah! ¿Vieron lo que pasó, güey? Mario se soltó. Y eso de que estaba presionando a... Dios, este paso voy a terminar... Vete a la mierda, güey. Dios, este paso voy a terminar malogrando mi garganta el doble. Pero... Pero... ¡Aaah! Ya me rompiste la cabeza, ya. Dios. ¿Tanto para eso? No lo creo. Y recién llevamos 5 minutos y no llevamos ni las... Monedas clásicas completadas Mata al murciélago De una vez por todas Mario Ay no, este es un imbécil Eso sí que dolió En la vida real uno se mata Aterándose de una roca hasta Desde se tira de cabeza hacia la roca Ya, aquí tenemos El subterráneo tóxico ¿Dónde se fue el murciélago? Ahí está ¿Cómo a los murciélagos no les afecta El aire tóxico? Y a mí sí ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? ¿Se metió abajo? No Ahí está No ¿No? No 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 Bueno, ya. Switch azul. Ya ni me acuerdo dónde... ¿Grabé? Dime que sí, por favor. Dime que sí. Sí, grabé. Perfecto. Porque si no grababa, les juro que... Me cortaba la cabeza por la mitad. Y no era broma. Vale, ya ve dónde aparecen las monedas. No, no era por acá. A ver, ¿dónde era la puerta? Ya ni me acuerdo del subterráneo tóxico. Ya, acá es. ¿Cuánto llevamos ya? ¿Ocho minutos? ¡Ay, ay, ay, ay! Curiosamente se quitó dos de vida. Curiosamente... Es obvio que se quita tres de vida, pero... Se quitó dos. Eso sí es un golpe de suerte. Apúrate, apúrate, apúrate. Gracias. Ay, ya. Entramos acá. Y acá hay más monedas. Perfecto. Más alejadas no pueden poner en las puertas. Dios. Ya. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a ir a la laguna donde se encuentran estrellas. Me inviste en The Cavern. Y ahora vuelvo. Muy bien, chicos. Estamos de regreso. No he recogido las monedas que están acá. O sea, he recogido las monedas que estaban acá arriba, pero no las de acá. O sea, de esta parte. Esta. No es sin nada. Quizá en este episodio no alcancemos a recolectar las simonías clásicas y las ocho monedas rojas. Y bueno, aquí estará la estrella de las simonías clásicas. Aquí vamos. Safe state. Has recogido las 50 estrellas. Ahora puedes abrir la gran puerta en el tercer piso. Bowser está ahí. Ya sabes. Oh, y has encontrado todas las capas de los switch. Tú necesitas... Que tú tienes rojo, verde y azul. Las capas a ti te van a estar en diferentes coletes cuando te sirvan de realidad de ayuda. Corre. Corre ahora... Ahora corre hasta arriba. El tercer piso está ahí arriba. Algo entendí. Pero bueno. Llevamos 11 minutos sin video. Curiosamente. Eso sí que fue este video. Cae bonito. Gracias. Vale. Ahí está el apropokémon. El más imbécil. Pero me cae bien. Lo único que me cae bien de este animalito es su estilo. Pero no cuando se mueve. Este animalito es lindo. Lo que más me encanta son sus ojos. Ya. Llevo 12 minutos sin video. A ver. ¿Dónde estaba la puerta de la estrella que hice ayer? Ahí está. Ya. Eso sí que fue bien estúpido. Vamos a intentar hacerlo, ¿ok? Casi. Ah. Creo que tengo que hacerlo más abajo. A ver. Tampoco. Sí se puede. Hay varios que lo hacen. Yo también lo hago. Ya. Acá hago un safe state. Y ahora sí que sí. Voy a intentar hacerlo. Tampoco. Bien. Perfecto. Ya. Vamos a entrar acá. Yo ya sabía que acá había más monedas. A ver. Si hay más. No hay más. ¿Qué? Solamente habían tres. Au. ¿Por qué me haces esto? ¿Tú más has? ¿Más? Bueno. No hay más. Así que. Para afuera nomás. Ya, chicos. Nos vemos en la zona de las ocho monedas rojas. Muy bien, chicos. Ya estamos de regreso. Vamos a recolectar unas cuantas monedas. ¿Cuántas monedas rojas llevamos? No llevamos ni una moneda roja. Se nota de que en este video se fue la miércoles todo. Con las estupideces de este lápiz Pokémon versión 2. Bueno, acá hay ojos gigantes en este mundo. Avanza. Resiona una moneda. Pff. Qué estúpido. Pff. 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 Bueno, chicos. En el próximo episodio de Let's Play Super Mario 64 vamos a estar continuando con las ocho monedas rojas y las simonías clásicas de... Bueno, las ocho monedas rojas porque ya terminamos las simonías clásicas. Como pueden ver, las monedas rojas están elevadas, por así decirlo. Pero solamente en el próximo episodio vamos a estar haciendo solamente las ocho monedas rojas y ahí terminará el video. Pero bueno, cuídense. Un abrazo enorme. Bye, bye.